Recibamos con un fuerte aplauso, ella es Anahí Colavecchia. Buenas noches. ¿Qué tal Anahí? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Nerviosa, ansiosa, pasó mucho tiempo, bueno, fuiste la última. Viste que dice que lo bueno viene al final, qué sé yo, te cuento más o menos para generarte un poquito más de energía positiva. Estoy contenta y como que estaba muy ansiosa por ser la última. Ahí está. ¿Estás tu familia presente? Sí, está mi mamá, mi hermana, mis dos hijos y mi novio. Muy bien. ¿Dónde está el novio? ¿Estás metido? Ahí está, ahí está, ahí está el novio. Muy bien, muy pero muy bien. Ahí está, bueno, va a salir en cámara el novio. Va a quedar por ser luz igual, te aviso. Está nombrado el novio y te nombran... suele pasar. O sea, contanos un poquito qué vas a cantar y qué querés demostrar también, si querés decir algo también. Elegí héroe de María Carey y bueno, que todos disfruten y estoy muy contenta de que se me haya abierto esta puerta porque nunca estuve así en un concurso. Bueno, en realidad tampoco se había hecho antes un concurso así, así que puede ser que sos una pionera también, puede ser. Bueno, vamos a recibirla, bueno, vamos a hacer el conteo todos juntos de Anaí y arrancamos en 3, 2, 1... ¡Nace una estrella! Como un libro que no sabes del final y te asusta lo que es, así la vida es. Cuando naces, ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Son muy pocos, que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Solo Dios, no sabe dónde y cuánto la vida nos dirá. Lo has hecho bien, lo has hecho bien, solo, con un sueño solo, sabrás cómo vencer. Como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay fracasos y maldad. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Que sigue, que sigue el aplauso, que fuerte el aplauso. Pensé que te me emocionabas en la mitad del tema. Me dieron esa impresión que te quebraba, digo, se quiebra así y arranca de vuelta. Bueno, felicitaciones. Casi, casi, casi. Felicitaciones, felicitaciones, increíble. Bueno, vamos a ver qué opina el jurado, por supuesto. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, dijiste que era tu primer concurso, ¿sí? Quiero saber una intimidad, ¿vas a aprender canto? No. No, bien. Segunda pregunta, no. Te recomiendo que vayas, tenés mucho potencial, tenés mucha energía. Y has hecho un cambio en la segunda parte del tema cuando te aplaudieron. ¿Sí? La familia te apoyó, te sobrecargaste de energía, ¿eh? Y eso hay que controlarlo, ¿sí? A ver, no te vamos a pedir muchas cosas porque es la primera vez, pero tomalo en cuenta porque la energía es lo que te da el aire para llegar. ¿Estamos? Ese aire administralo, tranquila, andar regulando, le doy mucho, lo traigo de nuevo. ¿Estamos? Para que vos llegues tranquila. O si no, un tonito menos el tema. ¿Estamos? No mucho más, mucha energía, laburalo, laburalo porque vas a estar más cómoda, lo vas a disfrutar mucho más. Igual hace tres días que estoy con tos, 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 como que eso también... Todo juega, todos los nervios, el debut, todo, la familia, la emoción del tema, un montón de cosas. Tomalo, tomalo, acá estamos aprendiendo, ¿eh? No es para frustrarse ni nada, nada, aprender. Todos tenemos que aprender todo el tiempo. Y la nota es, se olvidó la nota, señor, perfecto. Llegó lo último y se olvidó. Agarró el Alzheimer ahí al toque, viste que... Tiene un problema igual con la tablet, no sé si hay mucha tecnología. Siete, ahí está, siete. Peluta borda que se la ríe. No, no, no. No, le dijo, y la nota, claro. Anai, ¿cómo estás? Bien. Bien, coincido. Pará, que estás llorando, ¿es tu hijo? Sí. Tráiganlo, tráeme el nene. Tráelo, la abuela que se lo lleva. ¿Querías, quería saludar a la mamá, por favor? Claro, pero claro que sí. Claro, si quiere ver a la mamá. Claro que sí, quiere ver a la mamá. Bueno, no importa, no importa que salga. Está muy... Ahí está. ¿Qué le dice? ¿Cómo diciendo? ¿Qué hace? Apuráte. Hermosa, claro. Fuerte el aplauso acá también. Aplausos. Muy bien. No lloré a la mamá. Y sí. ¿Qué quiere? Que mi mamá le está haciendo daño. No, no. Escuchate. ¿Qué hace la abuela? Abuela golpeadora. No, que salga... Por favor, filmame a la abuela. A la gente, la abuela. Filmame a la abuela que va... No, 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 se va. Se escapa. Se va, se va la gente. Se escapa. Se escapa la abuela. Mira, el momento de color ahí que la abuela, ¿no? La abuela, ¿qué le hizo? Mirá el yerno como la paró, viste. Te quedás acá, vieja. Viste, aparte en televisión todo se magnifica. Y se le pegó. Y vas preso. Mirá. O sea, cuando te va del país, directo. O cosas peores. Bueno, Anaí, vamos, vamos. Basta. Basta. Vamos acá. A Anaí. Coincido con lo que dice Diego de la energía. Hay que economizarla. Porque fuiste tanto, 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 que al final como que se desinfló. Y se desinfló el tema. Y era un tema que recontra difícil, me parece, para cantar. Y era un tema que al final necesitaba mucha más power que al principio, ¿no? Entonces, me pareció que también en el final, como estabas cansada o un poco agitada o no tanto aire, por ahí desafinaste un toquecito. Lo notaste. Bueno, bárbaro. Bueno, nada. Y por ahí, no era el tema. Me parece que podés cantar otro tipo de tema que te va a quedar mejor. Me da la sensación. ¿Cuál? ¿Qué tema? No tengo ni idea. Búscalo. ¿Qué querés? La quiere toda. Quiere que le diga el tema también. Se saltaron sobre el final. Al final. Justo al final. Bueno. Y la nota es un... No, mi nota. Acá está, Anaí. ¿Se olvidan de poner la nota? Es un 7. Es un 7. Ahí está. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Pelu. Oski, mirá que al final tenés que poner la nota. Te digo porque estamos con... ¿Cómo estás, Anaí? Muy bien. Bien. Sí, coincido con los chicos. Pero la verdad que me transmitiste mucho, mucho sentimiento le pusiste. Le hiciste una canción complicada porque es una canción muy conocida. Muy cantada. Demasiado escuchada, quizás. ¿Qué estilo? ¿Por qué elegiste esa canción? ¿Es lo que te gusta a vos? No, a mí me gusta el folclore, en realidad. ¿Y por qué no lo hacés? Habían dicho que elegíamos dos géneros. Había elegido una de Tamara Castro y esta. Perfecto. Sí, me gustaría escucharte un tema. Para mí la culpa no quiero decir, pero me parece que es de Leo Santero que la eligió. Después cualquier cosa... Sí, yo siempre folclore. De todos modos, bueno, por ser que es la primera vez que cantás así delante del público. Bueno, bien. Bien. Tenés muy linda voz, tenés mucho caudal vocal. Le ponés mucha energía y se nota que sentís lo que estás cantando. Y eso, para una primera experiencia, me parece que es muy loable. Con lo cual voy a hacer un poco más. La nota es un 8. Fuerte el aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Anaí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos pronto, Anaí. Gracias. 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 Gracias.